El Secretario de Salud, Jorge Aguilar Chedragui, anuncia acciones a realizar en el Estado de Puebla, como Centros de Salud y Atención a Derecho a Vientes, como el Hospital de la Mujer y Seguro Popular. Mañana haremos un anuncio importante del rol del tema, está aquí el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, es el Seguro Popular a nivel nacional, habrá un anuncio importante al respecto, traer un apoyo adicional en recurso fresco para Puebla para culminar esta obra. Tenemos Tezutlán avanzando bien, el Hospital de la Mujer de Tehuacán afortunadamente va avanzado, de hecho estuve yo hace algunas semanas por ahí, estaré visitando también Tezutlán seguramente la siguiente semana. Arrancaremos el Hospital de Acatlán, seguramente unos 30 a 45 días cuando mucho, queremos arrancar antes de que termine el año. Y hay centros de salud inaugurándose en una buena parte del Estado, hoy estaré en Tlachichuca con el gobernador. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.